Secret Family End of Tú eres mi primera, yo soy tu primero El primero en tocar tu piel y ponerte a volar Si no te tengo a mi lado me desespero, me desespero Y no te paro de pensar Dime, si lo hacemos como el primer día, mami, solo dime Yo soy tuyo, también eres mía, baby, solo dime Y nos vamos por otra dimensión Hacerlo en cualquier posición Hasta del tiempo perder la noción Dime, si lo hacemos como el primer día, mami, solo dime Yo soy tuyo, también eres mía, baby, solo dime Y nos vamos por otra dimensión Hacerlo en cualquier posición Hasta del tiempo perder la noción No te saco de mi mente Olvídate los comentarios de la gente Quiero tenerte de frente Desarte de la cabeza a los pies lentamente Como la primera vez Donde dijiste una sola vez no es suficiente Donde nos vemos Donde tú quieras Como tú quieras lo hacemos Prendemos Nos montamos en el Panamera y nos perdemos sin GPS Yo sé que tú sueñas conmigo aunque solo sea a veces No nos hemos visto un par de meses, por eso las ganas crecen Y cuando se vuelva a dar Te lo voy a repetir, no me vas a olvidar Conmigo te va a quedar Yo soy tu salvavidas si no sabes nadar Y cuando se vuelva a dar Te lo voy a repetir, no me vas a olvidar Conmigo te va a quedar Yo soy tu salvavidas si no sabes nadar Dime Si lo hacemos como el primer día, mami, solo dime Yo soy tuyo, también eres mía, baby, solo dime Y nos vamos por otra dimensión Hacerlo en cualquier posición Hasta del tiempo perder la noción Dime Si lo hacemos como el primer día, mami, solo dime Yo soy tuyo, también eres mía, baby, solo dime Y nos vamos por otra dimensión Hacerlo en cualquier posición Hasta del tiempo perder la noción Me llama Diciendo que quiere dormir en mi cama Que no sabe si me quiero o me ama Pero que esta noche esta pues estaba pa' mí Se mojo como un tsunami Quiere que la mate como cuando Lebron mataba con la Yeltsi de Miami Que yo soy su papi y ella es mi mami Repetimos todo lo que hicimos Dimos una vuelta en el rino Sabe que la calle está caliente Por eso siempre ando con el palestino Debajo del agua como un submarino Fumando un pasto que nos deja con los ojos chinos Ella es mi Elvira y yo soy su alpachino Mi Elvira y yo soy su alpachino Y cuando se vuelva a dar Te lo voy a repetir, no me vas a olvidar Conmigo te va a quedar Yo soy tu salvavidas si no sabes nadar Y cuando se vuelva a dar Te lo voy a repetir, no me vas a olvidar Conmigo te va a quedar Yo soy tu salvavidas si no sabes nadar Dime Si lo hacemos como el primer día Mami, solo dime Yo soy tuyo, también eres mía Baby, solo dime Y nos vamos pa' otra dimensión Hacerlo en cualquier posición Hasta del tiempo perder la noción End up Secret Family Real Nota Bitch Hebreo es tres en uno Indica Nexum Oye Y no es que estaba pagado Es que estábamos cocinando Bebecita Cuando se vuelva a dar no lo vas a olvidar Baja 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 Gracias por ver el video